Hace un par de días hice un video que se llama 7 secretos que hicieron a Carlos Slim Millonario. Carlos Slim es un mexicano que es el hombre más rico de México, ha sido cinco veces el hombre más rico del mundo, con una fortuna de 72 mil millones de dólares, posteriormente su fortuna bajó a 64 mil millones de dólares y actualmente es el quinto hombre más rico del mundo. Sin embargo haciendo el video me di cuenta de que hay una búsqueda hecha por millones de mexicanos que es Carlos Slim en Venga la Alegría. Venga la Alegría es una revista matutina aquí en México de TV Azteca, y entonces la búsqueda la han hecho millones de mexicanos, Carlos Slim en Venga la Alegría. Me llamó la atención porque dije bueno, tal vez el ingeniero apareció, que no creo en Venga la Alegría, que haría el hombre más rico de México en un programa pitero como ese. Entonces bueno, le di buscar a esa preferencia de búsquedas y me llevé la sorpresa de que no aparece el ingeniero Carlos Slim en ningún momento en ese programa, no tiene nada que ver con Venga la Alegría, y simplemente aparece el programa Venga la Alegría, pero no tiene nada que ver con el ingeniero Carlos Slim. Esto es algo que me hace mucho ruido, porque me hace pensar que esta búsqueda o este tag, por así llamarlo, lo generó TV Azteca, porque Carlos Slim es uno de los personajes más buscados de México y del mundo. Entonces bueno, al tu relacionar al personaje más buscado, uno de los personajes más buscados de México y del mundo con este programa, pues le puedes generar cierta audiencia. Como yo, que termine viendo esto de Carlos Slim en Venga la Alegría, me interesa, voy a entrar a ver que es, no tiene nada que ver. Pero bueno, es una manera en la que de repente se puede hacer trampa con los tags, se puede hacer trampa en el internet, para generar cierto interés, y hacer que la gente le de clic a ese algo, ya sea un banner, un enlace, lo que sea. Es muy popular sobre todo en el internet, por ejemplo, el banner que dice, el banner es un anuncio que te aparece en cualquier página en la que tú entres, que dice, gana 10 mil pesos rápidamente, dale clic ahora, y pues no vas a ganar 10 mil pesos, es simplemente un gancho para jalar a la persona hacia tu portal, hacia tu página de internet, es una trampa por así llamarlo. Entonces bueno youtubers, es algo que me llamo la atención, déjenme sus puntos de vista, yo soy Alfredo Mata, les digo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!